Muy buenas tardes, continuando con las actividades de la tarde, tenemos un conversatorio con el nombre Creación de Contenido Original e Internacionalización de Animación Costalicense, a cargo del señor Brian López, quien es el vicepresidente de la empresa Rocket Cartoon. Entonces, con mucho gusto, mucho placer, los dejo bueno. Bueno, buenas tardes. Primero darle las gracias a la universidad por incluirme, por este conversatorio que vamos a tener. Espero que sea de su agrado, que les guste. Yo no soy un charlista experimentado, entonces a mí me tienen un poquito de paciencia, porque no es lo que yo hago en mi día a día, entonces es bastante nuevo para mí. Bueno, yo soy Brian Hernández López, realmente soy Hernández, muchos me conocen como Brian López, porque a mí, cuando me venden en el extranjero, Hernández es un nombre muy difícil de pronunciar, entonces Brian López, para mis clientes en Estados Unidos y Canadá, es más fácil entenderlo. Bueno, eso es el tema. Ok, soy, tengo una empresa que se llama Rocket Cartoons, no somos famosos, ¿verdad? Yo no soy una persona famosa, pero sí se ha escuchado bastante a nivel internacional lo que es mi empresa. Yo soy el vicepresidente y el director creativo de Rocket Cartoons. Rocket Cartoons nace en 2008, nacemos como una empresa de dos personas, mi mejor amigo y yo, somos socios, y pues abrimos una empresa de animación sin darnos cuenta que era a lo que íbamos, cuál era nuestra meta. Sí sabíamos que queríamos hacer faulas o cartoons o dibujos, pero no sabíamos qué, ¿verdad? A qué, a dónde íbamos a llegar con esto. Bueno, nosotros empezamos en publicidad, no sé si muchos han escuchado, ¿verdad? Todos los anuncios de publicidad y todo lo que se hace. Empezamos siendo, no sé, storyboards o publica animación para publicidades. Bueno, pues ese es el día que todavía me deben plata en publicidad, desde 2008, ¿verdad? O sea, la experiencia con la publicidad fue terrible. Entonces en 2009 decidimos tomar acción y decir, o somos una agencia de publicidad o qué somos. Entonces mi mejor amigo y yo decimos, bueno, hagamos faulas. O sea, suena trillado, ¿verdad? Porque no sabemos ni cómo hacer faulas, pero queríamos experimentar y hacer faulas. Ok, este es el logo de la empresa de nosotros. Como ven es un cohete, ¿verdad? Rocket. ¿Qué significa Rocket? Bueno, Rocket nosotros lo vemos como un cohete cuando despega, ¿verdad? Siempre queremos llegar a lo más alto. Esa es la idea de nosotros como Rocket, como la empresa Rocket. Entonces siempre vemos que hay más allá de donde queremos llegar. Esta es nuestra mascota, se llama Rocket. Siempre es interesante en empresas de animación de tener una mascota. Es algo como esencial, si ustedes ven cuál es el de Disney, ¿verdad? Ustedes lo asocian con Mickey Mouse, ¿verdad? Entonces no es que nosotros lo copiamos, ¿no? Es que realmente se necesita tener una mascota. Ok, nosotros somos una empresa que hacemos producción original. No sé si saben qué es producción original. Se le llama IP o producción original como aquí ustedes ven. Es la creación de contenido propio. Ok. Estas son nuestras creaciones. Tenemos más creaciones, pero estas son las principales. Y también nosotros hacemos servicios de animación. Ok. Entonces hay dos ramas en la empresa. La de servicios de animación, que no es mi favorito, ¿verdad? Y hacemos la de producto original, que sí es mi favorito, ¿verdad? Esa es donde yo soy el director de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es importantísima y es el futuro de nosotros. Básicamente que el futuro de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ustedes inventan algo y esa producción o esa idea de ustedes, ustedes tienen que venderla como su idea. Si alguien se la roba, pues ya no le da a ustedes. Entonces siempre es importante registrar las marcas, cosas que nosotros no sabemos hacer en Costa Rica, ¿verdad? Tampoco. Entonces es importante entender mucho lo que es la propiedad intelectual. En servicios de animación, pues hemos trabajado también. No me gusta porque es algo que me pagan y termina. O es un contrato donde me dicen, no puedes hablar de todo lo que hiciste. Y a mí me gusta como decir, no entiendo lo que hice, ¿verdad? Pero no puedo. ¿Ok? Mientras que en propiedad intelectual sí puedo. Yo puedo decir todo lo que yo hice. Puedo enseñarlo a quien yo quiera. Al año puedo decir nada. Y eso es un tema también que es un activo. ¿Qué significa un activo? Que pasan dos años y yo sigo generando dinero con mis propiedades. ¿Cómo es esto? Nosotros vendemos a canales. Nuestros principales compradores son canales. Los canales, ¿qué hacen? Comprar un derecho de transmisión de la fábula y cada tres años, si lo quieren renovar, nos da un porcentaje. Entonces, de aquí a toda mi vida yo voy a tener plata por alguna propiedad. Pero así es como funciona. Mientras que si yo hago un servicio, yo termine el servicio y ya. Ya no tengo dinero. ¿Ok? Entonces, más o menos así es como funciona. Ok. Sumamos más de 180 episodios. Eso estoy hablando de contenido original. Y más de 11 horas de contenido animado. Esto es muchísimo. Somos la empresa más grande de Centroamérica en animación. Y nosotros ahorita estamos muy de la mano con países como México o Brasil. Y somos solo una empresa. Ellos tienen empresas grandísimas. Y es un honor poder llegar y decir que nosotros somos de los mayores exportadores de animación de Centroamérica. No solo esto mi favorita, por decirlo así. En 2009, cuando nosotros teníamos la crisis, ¿qué hacíamos? Pues nace esta idea. Es, como pueden ver, se llama Ayvick Bonsalsa. El nombre, pues, todos los nombres que van a ver son producto mío. Yo los inventé. ¿Por qué Ayvick? No sé. Porque, ¿verdad? Nada más me pareció como curioso y que es un nombre extraño y que a la vista, a la gente le parece interesante. Creo que ese fue a donde yo creé. Otro tema importante es este, el de 52 de 2. Es un tema importantísimo en animación. ¿Qué significa 52 de 2? 52 episodios, 10 minutos. Conforme ustedes van a ver, viendo mi presentación, van a ver cómo van variando esos contenidos. ¿Qué? Nosotros creamos Ayvick en 2009, les estaba mencionando. Lo interesante de Ayvick fue que yo tenía un trabajo, un trabajo estable, y yo decidí renunciar. Yo renuncié, ganaba bien, y yo llegué a mi casa y le dije, mami voy a hacer paules. Mi mamá casi le da, ¿verdad? Que casi se muere. Pero yo le dije, mami confíe en mí. Yo confío en mí. Ustedes deberían confiar también. Entonces me apoyaron. O sea, no puedo decir que no. Y también mi mejor amigo, mi socio, la familia lo apoyaba. Entonces era como un plus, ¿verdad? Bastante interesante que nos apoyaban a los dos. Sentíamos que teníamos el éxito para lograrlo. Pero no sabíamos a dónde nos estábamos metiendo, ¿verdad? Tampoco. Entonces nosotros empezamos a investigar formatos de animación y dijimos, bueno, tal vez podemos hacer 52 episodios de dos minutos, aunque no es nada, nada fácil. Nada, nada fácil, ¿verdad? Y otro tema importante, solo tres personas hicimos la paula. Solo tres personas. En los créditos tuvimos que inventar gente. Porque no nos creían en nuestro manager, o que está en Francia, que es una empresa, que es una distribuidora, así se llama, está en Francia. Nos dijo, ustedes están locos, tienen que poner gente, porque si no, nadie les va a creer que fueron tres. Bueno, inventamos, ahí inventamos, ahí mezclamos un montón de nombres y al final, bueno. Nosotros hicimos 52 de dos, como ustedes pueden ver, pero realmente hicimos como 68 de dos. ¿Por qué tantos? Porque un montón no funcionaban. Entonces nuestra empresa distribuidora decía, mira Ryan, yo no entiendo nada de lo que pasó en el episodio. Y yo, ¿cómo? Si ya lo animé. O sea, ya no puedo hacer nada. No, sí, sí, no se va a vender. ¿Ok? Entonces, otra de Ryan haciendo la paula. Entonces fue un tema súper complicado, muy delicado. Nosotros usamos un programa que se llama Flash. No sabíamos a lo que nos estábamos metiendo. Flash queda, si ustedes ven el gorrito de aire, tiene una textura. Y meter texturas en Flash fue la peor idea que pudimos haber hecho en la vida. ¿Verdad? Entonces, un episodio, un episodio de dos minutos pesaba 24 gigas. ¿Ok? Y entonces nosotros decíamos, ¿cómo vamos a pasar 52? ¿Verdad? Y nosotros tenemos, tras de eso, hacer un máster para televisión, un HDCAM. No sé si saben qué es eso. Yo no sabía, ¿verdad? Hasta ese momento. Y es como un VHS. ¿Verdad? Parece mentira, ¿verdad? Un VHS. Y yo lo tuve que mandar a hacer a Orlando, Florida, porque en Costa Rica no se fue. Nadie lo hace. Entonces yo tuve que pagar un montón de plata y después mandarlo a Francia para que esa gente lo distribuya. ¿Ok? Entonces, nosotros en 2009 empezamos la producción y la terminamos en 2010. La duramos un año haciendo 52 episodios. Pero la importancia de todo esto fue terminar. Dijimos, lo empezamos y lo terminamos. Si yo hubiera llegado a dos episodios, o sea, a 15 episodios, no estaría donde estoy ahorita. ¿Ok? Fue la perseverancia y la pasión que yo tuve de no ganarme un 5 durante todo un año, porque no me ganaba nada. Mis papás, yo papi, me arreglaba ahí para una sorpresa. O sea, yo tenía que pedirle a mis papás y yo con 22 años, ¿verdad? O sea, yo ya tenía 22 años y había renunciado mi trabajo. O sea, y fue un tema complicado. Entonces, en 2010, o sea, todo ese tiempo, ¿verdad? Yo pidiendo plata, ¿verdad? Mis papás. En 2010, nosotros logramos participar en la Feria de Animación Más Grande del Mundo, que se realiza en Francia, en Cannes. Yo no fui. Que claro, ¿verdad? Lindísimo. Allá en Cannes, pero no, no fui. Se hacen Cannes y nuestra distribuidora estaba exactamente en Francia. Entonces, fue como un plus, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos, tuvimos buenos reviews, por así decir, de la Paula, la Paula, pero no sabíamos cómo nos había ido. La Paula, perdón, la convención es en octubre. Y nosotros participamos, no, perdón, participamos en octubre y nos dieron resultados en diciembre. O sea, era un tiempo, ¿verdad? Nosotros, ¿qué? ¿pero qué? ¿Cómo le fue? ¿verdad? No nos decían nada. Les fue bien, les fue bien. Entonces, llega en diciembre y nos llama Julie, nuestro contacto de allá, y dice, les tenemos buenas noticias. Se vendió la Paula. O sea, yo me enmallé, ¿verdad? Y yo me decía, sí, pero yo estaba muy feliz, claro, súper contento, pero me dicen, la compró Disney, Japón. Cuando a mí me dijeron que la compró Disney, o sea, mi primer cliente real fue Disney. Yo no lo podía creer, ¿verdad? Y es interesante cómo Disney, una empresa tan fuerte, cree en nosotros, y Teletica me cerró las puertas. O sea, es impresionante cómo yo hago esto y nadie sabe que yo lo hago en Costa Rica, ¿verdad? Cómo saben que tenemos una exportación tan grande de contenido propio, contenido visual tan bueno, y aquí nadie sabe. O sea, es triste esa historia, ¿verdad? Están muy, muy triste, pero bueno. A raíz de que lo compró Disney, llegó otro canal que se llama BBC, creo que lo han escuchado. BBC llegó y dice, compramos la Paula. Después RTP Portugal, después Wildly Finlandia, después Yecan China, y después 30 países en más. ¿Ok? Ivex se vendió en 30 países y lo dan 30 países. Increíble, ¿verdad? Nuestra primera Paula, o sea, la dan en 30 países y es conocidísima a nivel mundial. Solo Costa Rica no, ¿verdad? Interesante. ¿Ok? A raíz de nosotros vender Ivy, tomamos la decisión de hacer Young Young You. Si ustedes ven el formato, 78 episodios de 5 minutos. Nos volvimos locos, ¿verdad? Aquí es, haciéndose loco. ¿Ok? Entonces, nosotros hicimos, simplificamos la animación. Si ustedes pueden ver, hicimos personajes más sencillos, con solo un ojo, personajes con figuras básicas y la animación súper, súper sencilla. Súper sencilla. Es una animación muy bonita visualmente, pero sencilla de hacer. Nosotros sacamos un episodio de 5 minutos en una semana. Ya nos habíamos vuelto expertos realmente haciendo animación, ¿verdad? Por así decir. ¿Ok? Si pueden ver, fueron demasiados episodios, demasiado tiempo, 78 de 5 es muchísimo contenido. Y eso es lo que busca el mercado, contenido. Más minutos, denme minutos y yo lo pongo. Realmente eso es lo que se busca. Entonces, nosotros nos interesó hacer eso. ¿Ok? A raíz de que no fue bien, porque ya éramos alguien en el mercado de animación, ya habíamos vendido a Disney, ya eran. En Rusia nos abrieron las puertas, un canal de YouTube y lo compró todo. Lo compró todo y lo dobló en ruso. Es un vacilón. Escúchalo en ruso porque usted no sabe qué está diciendo. Mira qué bueno, ¿verdad? Un canal. Y yo lo veo, ¿verdad? Yo lo veo entero y no entiendo nada. Y yo lo veo entero. Es interesante. Y es bonito ver como personajes que salieron de mi cabeza, lo ven niños. La gente lo disfruta. Y somos la empresa que tenemos de animación centroamericana que tiene más views en Centroamérica. Tenemos más de 10 millones de views con con Yomio. Pero es interesante. A raíz de las ganancias de YouTube y todo eso, hicimos peluches. Los peluches se vieron acá. No es mentira. Yo no sé si alguno los vio, pero si no los vieron, hay gente que dice, uy, me parecen conocidos. O sea, eran mis peluches, ¿verdad? Pero fue todo un tema porque yo siempre me meto en algo peor. Yo decía, voy a hacer animación. Ahora voy a hacer una empresa. Mira, voy a traer peluches. Yo hablando con un chaval en China, en inglés los dos, fatal, ¿verdad? No nos entendíamos. Y que yo tenía que ir a recorrer 5 mil peluches a aduanas. No, usted viera, lo que es lidiar con eso es terrible, ¿verdad? Yo quería hacer animación y terminé en aduana ahí esperando un barco de peluches. Interesante, pero cierto, ¿ok? Entonces es bastante curioso que uno pueda llegar a eso. Yo jamás me imaginé en mi cabeza que yo podía llegar a estar en aduana, a tener una faula en Disney, a estar haciendo mi sueño, porque realmente era mi sueño. Yo cuando tenía 16 años, yo dije, mira, a mí me encantaría hacer una faula, no saben ni cómo, porque tenía 16 años. Hacer una faula y que salga en Cartoon Network. Ese era mi sueño de 16 años. Pero yo ya sabía qué era lo que yo quería hacer. Como que ya estaba mentalizado abajo. Y entonces lo fui buscando. ¿Ok? Bueno, John John, como pueden ver, es muy sencillo. Gracias a eso hicimos un episodio de 22 minutos. Es un especial de Navidad. Se llama Christmas with Young Young and You, que también lo hacen en Rusia. O sea, como que los rusos rarísimos, ¿verdad? Les encantan. Entonces, los rusos, los rusos, no solo lo compró Rusia, sino que lo compró los países bálticos que vienen. No, yo aprendí geografía y no un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas y es interesante ver cómo la animación me abrió las puertas de todo. De todo, todo. Hasta me abrió la cabeza, me ayudó a madurar. Todo, todo. Básicamente, yo le debo toda animación. Hasta me compré una casa, ¿verdad? O sea, me lo hacían la animación. Jamás me lo imaginé, ¿verdad? Entonces, hicimos este especial que fue muy, muy gustado. Le gustó a la gente en Rusia y también lo van acá en Navidad, en Canal 3. Sí, yo sé. O sea, se los tuvimos que dar gratis, ¿verdad? Porque para aprender en el exterior es importante que los canales dicen, ¿ya lo van en Costa Rica? Ah, sí, ya lo van. Ah, ok. Si yo no lo doy en Costa Rica, no tengo una carta de validez, una carta de presentación que me diga. Si en Costa Rica no lo van, ¿por qué yo lo voy a comprar? ¿Verdad? Es totalmente lógico. Y aquí nos cerraron todos los canales. Entonces, fuimos al 13 y le dijimos, ¡póngalo! O sea, no importa. Póngalo. Y yo, sí, 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 claro. Vámonos. Entonces, fue buenísimo y lo pusieron. Fue más fácil para nosotros vender. ¿Ok? Si ustedes venía esta pregunta aquí. 13 de 11. Cada vez vamos peor, ¿verdad? Más trabajo. ¿Ok? El formato de animación más interesante es 26 de 11. O sea, estamos cumpliendo ya los 11 minutos, pero solo teníamos 11, ¿no? 26. Es muy, muy complicado hacer animación de tanto, guiones. Y les estoy hablando que yo soy el guionista de todo hasta este punto. ¿Ok? Yo no había contratado a ningún guionista. Yo escribía todo. Yo decía, ¿cómo se me ocurrían a mí las cosas? Hay unos episodios buenos, hay otros que ustedes dicen, sí, está fatal, ¿verdad? Es un chiquito de 5 años. Pero es complicado. Es un tema donde hay gente que estudia guión. Yo ahí, ¿verdad? Me era viendo paulos como loco, ¿verdad? Para qué se me ocurría. Pero es interesante. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 16 años y yo en el cole, en clases de física matemática, me inventé un personaje que llamaba el chico Volk. Entonces yo le decía a mi profesor de física, pójámonos en el examen. Entonces el chaval me decía, sí, 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 pójámonos en el examen, ¿verdad? Entonces en los problemas de física decía, si el chico Volk vuela a una velocidad, entonces yo todo feliz, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos de ahí nació la idea. Entonces en 2013 yo tuve la gran oportunidad de decir, bueno, ese es de mi sueño de niño, ¿verdad? O sea, cómo hacer a Volk, que es mi personaje más llamado, ¿verdad? Ustedes lo pudimos hacer. Y no lo hemos terminado. Es una producción en desarrollo todavía porque es una producción complicada. Les estoy hablando que yo no vivo solo de esto. Yo tengo que hacer servicios de animación. Entonces es muy difícil para mí a veces mantenerme en una cosa y en otra. Y tampoco es que somos 50 chavalos ahí ando, ¿verdad? No, somos a veces 5, a veces 7, a veces 8, a veces 20. 20 es lo máximo que tenía en la empresa y no quiero pasar por eso otra vez, ¿verdad? Es que la caja que es, man. Entonces, nosotros logramos una pre-venta de Volk para Discovery Channel África. Entonces somos una empresa todavía más creíble, muchísimo más creíble. No está hecho, no está terminado, hay 6 episodios, pero ¿qué pasa? Que ya saben quiénes somos nosotros. Entonces una empresa como Discovery Kids nos dicen, te la pagamos y la terminas. Entonces obviamente yo digo, voy a terminar, ¿verdad? Platicas, platicas, ¿verdad? Obviamente yo necesito eso. ¿Ok? Yo sé, yo vivo de esto, esto me encanta, lo amo, pero uno necesita dinero, ¿verdad? Es lógico. Pero hemos estado como un poquito en otros proyectos. ¿Ok? Les cuento, digamos, en servicios de animación he trabajado para empresas grandísimas. Parece mentira, pero sí, he trabajado para Warner, para HBO, para NBC, para Disney, para Nick, para Cartoon Network, Greenworks. Entonces, entre otras, ¿verdad? Entonces, sí, uno a veces llega a un contrato de servicios y dice, bueno, mira, quiero hacer esto, pero es Nickelodeon, ¿verdad? O puedo quedar mejor con ellos también. ¿Ok? Entonces, hay que dividirse un poco el tiempo. ¿Ok? Bueno, también quiero, desde que nosotros hicimos guión, la de los cíclopes, nosotros metimos un guión, ya un guión escrito, ya con actores. Los actores de nosotros están en Estados Unidos. ¿Verdad? El actor principal de nosotros es el que hace Mike Wachowski, en la película, de Monster Scene, sino en el parque que mata. ¿Ok? Entonces, es interesante saber cómo hay personas que lo ven genial a lo que hacemos y se meten a las producciones de nosotros. ¿Verdad? Entonces, todas esas producciones hemos trabajado con nuestro principal voice actor, que es él, y nunca lo hemos dejado porque él confió en nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros justamente confiamos en él. Yo sabía que yo no soy un excelente guionista, ¿verdad? Prefiero animar, prefiero dibujar, prefiero inventarme la historia, pero no hacer un guión porque no sé hacerlo. Bueno, entonces, el año pasado yo tuve una gran idea con mi socio. Yo fui una idiota, ¿verdad? Qué bueno. Fue hacer un episodio, como lo están viendo acá, un episodio a 22 minutos, un especial de Noche Brujas de Halloween, pero yo ya tenía como enfocado qué quería hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, me fui a Estados Unidos, como el gran loco, ¿verdad? Y me reuní con el vicepresidente Cartoon Network. Fui y le dije, mira, vea lo que tengo, se llama Terror en Dunsville. Yo estudié Cartoon, lo estoy diciendo desde los 16 años, yo amo Cartoon Network, ¿verdad? Entonces, yo tengo, básicamente, 14 años, ¿verdad? De estar viendo Cartoon Network y de estar viendo qué es lo que quiere tu Cartoon Network. Entonces, hice Terror en Dunsville. Bueno, no hice, hicimos la empresa, ¿verdad? Qué listo. Entonces, yo ya metí un guionista pro, una persona pro, pro, estudiada de Gran Bretaña, que hace libros ilustrados y es buenísimo. Entonces, él le dio un empuje fuertísimo a lo que es Dunsville. Yo llegué a Cartoon Network y yo me senté con el vicepresidente de adquisiciones. Y entonces, estamos en una feria de animación, se lo enseño, y el chavo me dice, felicidades, cumpliste con las tareas de Cartoon Network. Entonces, yo estaba así, ¿verdad? Y me dice, tengo que hablar con no sé quién. Y me dice, ya, así, ya. Entonces, la ilusión me la quitó. Entonces, él se va y a los quince minutos se devuelve. Y me dice, ¿sabe qué era ya? No me importa, yo necesito tener eso en mi cama. ¿Cómo hacemos? ¿A dónde firmamos? Entonces, ahí fue donde ya, yo caí, ¿verdad? Como con Dorito, ¿verdad? Para mí, el sueño, mi sueño totalmente, ya lo había cumplido, llegar a Cartoon Network. Pero es que, no se imaginan la dimensión de lo que es que yo estoy, ay, me llegó un correo, mira, es el vicepresidente de Cartoon Network. O sea, es algo que uno dice, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Eso vale más que lo que yo vendí el show, te lo juro. Trabajar con ese tipo de personas tan increíbles. Y tras eso, ¿saben qué es? Que es un mercado precioso de trabajar. No hay gente que te cerrucha el piso. Si no, que llega a Disney y me dice, ¿eso qué hiciste? Lindísimo, Cartoon Network. ¿Es para Cartoon Network? Felicidades, yo conozco las decisiones. Y uno dice, ¿qué? ¿De dónde soy? ¿verdad? O sea, uno está acostumbrado a que la gente, no, no, esto es mío, y no lo vean, ¿verdad? No, ahí es un mercado tan abierto. Es un mercado muy cerrado. Pero es un mercado demasiado abierto a cosas positivas. Entonces, creo que ese es mi ideal de vida. Buscar siempre algo positivo, algo que me haga feliz. Si yo estoy haciendo terror en Doom, es porque me hace feliz. No porque voy a ganar un montón de plata. Sí, claro, gana plata. Pero necesito algo que me guste, que me motive. Que el día a día yo sea feliz. Creo que ese es el ideal mío de vida. Y el ideal de muchos de los que... El ideal queríamos tener muchos de los que estamos acá. ¿Ok? No lo compró Cartoon Network, pero un derecho de transmisión. Estoy hablando que es un derecho de transmisión por tres años. Y continúo diciendo, es un activo. O sea, todo lo que les he contado son activos. Entonces, cada vez me dan plata, ya he terminado. Cada año... Este año recibí algo de ID, de una empresa, no sé de dónde. No me acuerdo, porque ahí tengo que ver el listado. Nos pagaron y se hizo en 2010. Y me entró plata este año. Y yo le digo, bienvenida sea, ¿verdad? O sea, ni me lo imaginaba. Y tengo plata en la cuenta, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de los activos. Uno siempre tiene que buscar cómo hago un activo. ¿Comprar un cargo? No, no es un activo. ¿Ok? Se saca. ¿Pero qué? Tener fábula, tener propiedad intelectual. Sí. Tener una propiedad. ¿Qué hizo Disney? Disney vendió todo lo que vengue. ¿Qué hizo? Compró. Tierra. Ese chaval es un genio, ¿verdad? O sea, la mitad de Orlando es de él. Bueno, era. Es de Disney, ¿verdad? Entonces, él compró tierra. Él buscó, mira, activos, activos, activos. Yo creo que eso se lo tienen que meter cada uno de ustedes en su cabeza. ¿A dónde? Gano activo. Que no me genere. Que yo no haga nada y necesito dinero, ¿verdad? Creo que ese es el ideal de nosotros como empresa. Bueno, esto nos abrió puertas que jamás... Yo ya sentía que ya lo había experimentado básicamente todo. ¿Verdad? Pero Terror en Dunsville me abrió una puerta todavía más interesante. Todavía más bonita. Todavía más curioso. ¿Ok? Esto lo van a... Bueno, ya también es importante ver que lo dieron el año pasado en Cartoon Network. Todo Costa Rica lo vio porque está en Cable. De 60 millones de hogares vieron Terror en Dunsville. ¿Verdad? Fue bien acogido. Obviamente queríamos una serie, pero por lo menos ya entré a Cartoon Network. Era lo que yo quería. Ahí veré cómo hago para hacer una serie. No es muy difícil. No es tan fácil. Pero gracias a esto nos abrió muchas puertas. Y tenemos tres años de contrato con Cartoon Network. Y tal vez nos lo vuelvan a comprar y otro activo. Y ese es el tema, ¿verdad? ¿Ok? Pero yo creo que el sueño mío realmente viene aquí. Vean el formato. 6 de 3. Yo venía trabajando en formatos grandísimos. ¿Verdad? Pero tengo un formato de 6 de 3. Vean lo interesante este formato. ¿Verdad? Yo cuando fui a Estados Unidos. Y dije. Ya que estoy aquí. ¿Verdad? Fuíme a DreamWorks. Vamos, ¿verdad? Vamos. Entonces yo me fui. Y me reuní con el presidente de DreamWorks. ¿Verdad? El chaval. Yo no sabía, ¿verdad? Lo que iba básicamente. Pero era el top. ¿Verdad? El top de top. No. El de DreamWorks TV. No de todo DreamWorks. De DreamWorks TV. Que DreamWorks TV es lo que. Donde nosotros encajamos como empresa. ¿Ok? Entonces yo me reuní con el chaval. Y yo le dije. Mira. Eh. Me encanta hacer fábulas. Yo no llegué con propuesta. Porque no tenía nada que enseñarle. ¿Verdad? Pues yo. Fui realmente a reunirme con Cartoon Network. Pero yo dije. Ya que estoy aquí. Voy a aprovechar. Entonces yo llegué a donde él. Y le dije. Mira. Me encanta hacer fábulas. Yo creo que. Que. Es. Es mi vida. ¿Verdad? Entonces. Cuando. El. 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 yo sacaba plata de mi bolsillo y yo lo hacía llegó DreamWorks y me dice ¿sabes que yo le pago todo esto? usted no saque plata de su bolsillo y yo le pago por hacer faulas entonces ahora todos los años estamos pitchando a DreamWorks un pitching es llegar y presentar una faula a un expositor como esos de esa categoría entonces yo le he estado pitchando y a ellos les encanta el trabajo nosotros, ok, ahorita estamos haciendo eso, que es bastante interesante y curioso entonces es bonito ver como 10 años de trayectoria haciendo faulas me ha abierto todas las puertas que ustedes han visto es difícil, porque no se lo voy a decir no ha sido nada fácil la gente hasta mala cara te hace a veces pero es curioso que donde me han cerrado más puertas es en Costa Rica y donde me abrieron más puertas es en el exterior y ahora como hemos tenido éxito mucha gente ahora es vela al diente verdad es una barbaridad verdad o sea como es posible que haya tanta hipocresía si me cerraron tantas puertas acá pero todo bien o sea yo no se quedando no soy un hater tampoco yo estoy dispuesto a mejorar el país mejorar lo que sea la economía lo que sea la animación porque a mi llegaron los del gobierno y me dijeron bueno defendemos mucho de ustedes para creación de empleos y uno wow verdad toda vida entonces si es interesante como si este mercado está creciendo es un mercado que está creciendo mucho exponencialmente animación se lleva haciendo 100 años entonces aquí apenas llevamos poquito verdad pero hay mucho dinero por medio ustedes no saben lo que cuesta una producción verdad una producción puede costar hasta un millón de dólares fácil nosotros tuvimos la oportunidad de de darnos a conocer y llegó una empresa una empresa muy buena de animación y nos dijo queremos que ustedes hagan un test de animación un test es como un examen una prueba la hicimos y la pasamos dijeron tenemos toda la animación costar nosotros genial pero que pasa teníamos 6 animadores y ocupamos 55 animadores ok y nosotros no podíamos capacitar a la gente porque era imposible y que tuvimos que hacer cerrar un negocio de medio millón de dólares si usted dice que no que gracias que no podíamos entonces perdimos como país medio millón de dólares verdad por mentira que me lo voy a dejar yo eso no pasa los guionistas los actores de voz los animadores background bla bla todo eso se va de bla bla mucho mucho lo que hay en juego pero si si se perdió un montón de dinero entonces lo que estamos tratando de fundamentar es si perdón lo que tratamos de hacer es que esos negocios los podamos agarrar ahora empezar a dar clases empezar a motivar empezar a que vean que si se puede vivir de cosas que la gente no cree yo vivo de animación yo como todos los días gracias a la animación entonces si se puede si se puede nada más querer nada más si ustedes tienen esa pasión si ustedes tienen ese gusto lo van a lograr si yo lo logré cualquiera de ustedes puede lograrlo no hay edad porque ahora la empresa se volvieron ya cinco socios y un socio de esos es la mamá de mi mejor amigo tiene 62 años y ahora vive de nosotros también y ahora es administradora y vive eso ok entonces no hay edad para ustedes encontrar la felicidad porque realmente esto es lo que me hace feliz a mi esto es lo que me motiva yo no hay nada que me inspire más que llegar y levantarme y saber que tengo que ir a dar clases si doy clases pero de animación que tengo que ir a hacer una animación que tal vez sea un gato parpadeando que pereza no es animación que chiva ok entonces ahora vivo de eso y yo creo que todos los días soy una persona mejor de esta vez ok ahora estos son uno de los de las cuantas empresas de animación de las que nosotros le hemos dado servicios Anima Studios Anima es un estudio en México de los que hacen el chavo de los animados hemos participado no en el chavo pero si en otros proyectos bueno Disney por acuerdo de confidencialidad no les puedo decir que hice para Disney pero es increíble y la gente no se imagina que no trabajo en eso Anima es una empresa de España hicimos storyboards Lugaru es una empresa de Canadá bueno todas las demás y faltan varias empresas como Cartoon Network Greenworks NBC HBO un montón pero esas son una de las de las cuantas gracias bueno este año tuve un reconocimiento yo quedé entre los 15 más creativos de Centroamérica yo soy ahora una de las personas más creativas junto con Gwen Blas ¿verdad? Gwen Blas y yo ahí ¿verdad? ahí ¿verdad? pero ahí estoy ahí estoy y la revista Forbes que ustedes saben que es como la revista top de eso para mí yo no fue que pusiera estar ahí para nada yo nada más me di cuenta me llamó un chavo de Forbes médico y me dice vas a salir en enero por aquello y yo ¿cuánto quieras como en enero? ¿qué voy a hacer yo ahí? entonces es interesante ver cómo lo logran las puertas se abren solas cuando realmente uno hace lo que le gusta es que parece mentira pero cuando uno hace lo que le gusta todo se hace todo viene todo viene obviamente les digo no fue fácil ¿verdad? y mucha perseverancia y que caí y que me levanté que mucha gente no confió pero siempre creí en mí creo que no hay nada más interesante y importante que creer en uno mismo mi socio yo creo que leo todo a él porque él él puso él me ayudó a crecer y yo lo ayudé también entonces creo que ustedes si se van a asociar con alguien tiene que ser alguien que te inspire más si yo lo inspiro a él él me inspira más a mí así fue como fuimos creciendo y bueno ya ahora llegué a Forza ahora no sé qué es el siguiente paso bueno quiero hacer una película quiero hacer un ganador quiero ser un ganador de Emmy eso es uno de mis sueños llegar a la forma roja y yo bueno hola salud a tener un premio creo que sería chivísimo me encantaría poder lograr creo que puedo creo que puedo eso es lo que yo digo desde que yo tenía 16 años yo dije creo que puedo llegar a Cartoon Negro ahora les digo con 30 años creo que puedo ganar un Emmy y si no me lo gano no importa hay otra cosa para ganar otra cosa para estar en algo mejor jamás me imaginé estar en la revista Forza jamás y ya lo logré hay gente que se muere por estar en la revista y yo llegué digamos nada más yo creo que es interesante ver como las cosas solitas se dan entonces yo estoy muy contento muy contento de que ustedes me hayan prestado atención de que les hayan interesado la charla quiero enseñarles un poquito de lo que yo hago para que no sea solo palabras ¿verdad? sino que vean algo 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 gráfico les voy a enseñar algo que se llama el demo reel el demo reel es como nos vendemos nosotros como animadores es mi currículo yo no tengo currículo realmente yo no necesito eso yo necesito un portafolio una demo reel que me venda como persona como empresa ¿verdad? entonces les voy a enseñar como me vendo yo este es el demo reel del 2016 pero ya estamos trabajando en el nuevo y les digo vienen cosas que no puedo decir pero todavía mejor llegar a una empresa de animación se llama Warmer llegó y me tocó la puerta y vamos a hacer algo increíble entonces es muy motivante es algo feliz que me hace sentir súper orgulloso yo no sé si esto tiene audio ¿sí? no bueno ahí pues lo vamos a ver yo creo que se oye un poquito ahí ahí pueden ver soluciones como yo no sé nada es un poco aquí eso es un poco aquí vemos en esa animación este es un personal on the6 series acá vamos a ver es un poco de alto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.